Así que, ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso A eso se le llama estrategia Hola Chicas super poderosas Adiós Estoy mamadísimo Mamado Estoy mamadísimo Ay, no Eso tuvo que doler Esto va a ser épico, Papus Hola Chicas super poderosas Adiós Hola Chicas super poderosas Adiós Ahora sí viene el otro chido Esta perra está loca Insecto Hola Chicas super poderosas Adiós Hola Chicas super poderosas Adiós ¿A quién se le antoja un elote? Chicas super poderosas